Un gusto estar aquí, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí para presentarnos una obra que hemos venido trabajando durante tres días de creación colectiva en un espacio de trabajo conjunto en donde fueron invitadas mujeres de la decidencia sexual, mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas. Entonces a partir del trabajo colectivo creamos esta pieza que vamos a ver hoy. Antes de empezar, si queremos indicarles que este no es un teatro tradicional en donde ustedes se van a sentar como espectadores y espectadoras a ver la obra de teatro, sino que es un teatro distinto, es un teatro comunitario, un teatro popular que se llama teatro de las personas opinidas. Es como una metodología teatral que nació en los 70's en Brasil, que propone un trabajo para la transformación social, desde el arte, desde la estética, hablando de la política, de los problemas sociales. Y este teatro de las ofrendas tiene una técnica específica que se llama teatroforo. Esto es lo que vamos a ver hoy, el teatroforo. El teatroforo tiene tres momentos distintos. Entonces, en un primer momento vamos a ver a las actrices, acá en el escenario, moviéndose y presentándonos una escena. Una escena que trata de un problema específico. Ustedes van a mirar esa escena y les quiero invitar a que la miren con unas gafas de efecto, preguntándose qué es lo que está pasando, si pasa en mi comunidad y qué puedo hacer para transformarme. Tres preguntas sencillas. Entonces, una mirada de qué, qué está pasando aquí, qué me están presentando. Me identifico, eso pasa en mi comunidad, en mi sociedad, en mi cultura, en lo de mí. Y qué puedo hacer para transformarme. Ok, entonces, en este primer momento vamos a ver la escena. En un segundo momento vamos a entablar una conversación con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Qué bien? ¿No sucede? ¿No sucede? Y el tercer momento, que es el más interesante para nosotros, porque también involucra la improvisación de propuestas que ustedes, como público, van a tener para transformar lo que aquí va a suceder. Es decir, en un tercer momento, ustedes, el público, se van a convertir en espectadores y espectactrices, así les llamamos a hacer con la tecnología de teatros y teatros y teatros. Y se convierte así como en un ensayo de la realidad. ¿Ok? Vamos a ir viendo. Para empezar, igual ya quisiera proponerles que por favor nos acerpáramos un poco más y se...